El Papa bendijo 22 imágenes de vírgenes originarias del continente americano, encabezadas por Nuestra Señora de Guadalupe, las cuales recorrerán la región para promover el turismo religioso. Al término de su audiencia pública semanal, el Papa saludó a una comitiva de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina. Yo primero le dije, bueno, nosotros cumplimos 60 años de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina y queremos informarle que estamos realizando una gira por América Latina y algunos otros países llevando a las vírgenes patronas de todos los países, casi 25 países, los cuales significan una vocación y una entrega. Francisco recibió todo tipo de regalos por parte de la Comitiva de Operadores Turísticos, entre ellos una especial botella de tequila. El Papa primero nos saludó muy agradecido de que estemos invocando y llevando a las vírgenes patronas de América Latina por una gira para promover el turismo religioso. Y entonces él nos dijo que le daba mucho gusto saber que estamos realizando una labor de unidad por la cristianidad y que se sentía muy contento. La muestra patronas iniciará su peregrinaje por los países de la región precisamente en Buenos Aires, en el aniversario del inicio del papado. Uno de los grandes motivos que nos teníamos para llevar estas vírgenes era que sabíamos que en marzo próximo cumple cinco años de su pontificado y que nos daba la verdad un gran gusto celebrar de alguna manera con América Latina esta posibilidad de tener un papa latino. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Gracias.